¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para este fascinante mundo de la comunicación, bienvenido si estás en el podcast DIRCOM, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o también si estás en DIRCOM.tv. Estamos en este momento yo en Buenos Aires, mi amigo y colega que te voy a presentar ahora también está, creo que en Buenos Aires, pero ahora se lo pregunto, y una de las cuestiones que siempre uno quiere ir tratando de formarse es en nuestro ámbito de la comunicación, rápidamente te digo, ¿qué es el protocolo o el ceremonial y protocolo? Para eso, como siempre hago, trato de convocar a personas que sepan de un tema específico, que nos digan, como decimos en Argentina, la posta, ¿no? La verdad. Eduardo López Cardoso es el presidente de la Asociación de Ceremonial y Protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Eduardo, bienvenido al Grupo DIRCOM, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, un placer para mí participar de esta charla con toda Latinoamérica, en un tema que es apasionante como ceremonial. Tal cual, Eduardo, tal cual, y por eso queremos saber un poco para que nos enseñes, sabemos de tu trayectoria, de tu recorrido, que nos enseñes, Eduardo, primero en pocas palabras. Si yo debiera decirle a alguien qué es el ceremonial y el protocolo, ¿qué debo decir? El protocolo es la norma, el protocolo es lo que te dice cómo te tenés que manejar institucionalmente, teniendo en cuenta la jerarquía de cada persona dentro de una institución. Ok. Lo social, lo empresarial, como el oficial e institucional. Y la ceremonia es de todo lo que tiene cualquier actividad para llevar a cabo lo que dice el protocolo. Es la forma, es cómo hacemos para llevar la normativa, que es el protocolo, a la práctica. Ok, o sea que el protocolo es una suerte de un reglamento que yo debo cumplir en cada evento, en cada... Si lo llevamos a lo cotidiano, un protocolo de salida de emergencias en caso de incendio. Bien. Todo el paso a paso que tenés que cumplir para efectivizar eso de manera exitosa. Un remedio, viene el prospecto donde el remedio dice cómo debe administrarse el paso a paso y qué no se debe hacer. Eduardo, ¿qué nos sugerirías a nosotros, y bueno, a todo el que nos vea, porque tenemos muchos simpatizantes de la comunicación aquí en el Grupo DIRCON que nos siguen, porque saben de la importancia de lo que significa la materia, ¿qué sugerencia nos darías, no? Porque uno participa en eventos, cenas, entregas de algo en particular, diplomas, premios, concursos, va a congresos, seminarios, va a dar clases. ¿Tengo que tener en cuenta algo en relación a esto, al ceremonial, cuando voy a algún lugar en especial? Mirá, lo que hay que tener claro siempre que el ceremonial es un trabajo en equipo. En equipo. Trabaja coordinadamente con dos áreas fundamentales, la comunicación y la seguridad. Cualquier actividad que conlleve trabajar con ceremonial, siempre hay un trabajo previo. El ceremonial es 100% preventivo e infinitamente reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se puede prever tiene que estar al mínimo detalle, clarísimo, para que el día D de la actividad salga perfecto. Lógicamente, estamos en el mundo real, ese es el mundo ideal, en el mundo real siempre va a aparecer un imprevisto. Pero aún así, siempre hay una previsión para lo imprevisto. Tenés que tener un plan B, un plan C, con relación a cualquier actividad. Esto significa que entonces, en el mundo del ceremonial, cuando uno está organizando algo, está preparando algo, y bien lo decías vos, trabajar en equipo, y después dijiste seguridad, que en eso me gustaría profundizar. Bueno, el tema de por qué incluyo seguridad en esto del trabajo en equipo, porque no solo hay que cuidar a mi funcionario, a la persona para la que voy a ejercer mi tarea, sino para quien viene a consumir lo que quiera dar mi funcionario. En el caso de lo empresarial sería que el que tu jefe va a presentar un producto, el que viene a ver eso se vaya con el mensaje de ese producto, y cuando se vaya a la casa quiera comprarlo. Hay que generar un lugar donde se sienta cómodo, teniendo en claro toda la normativa que exige los gobiernos locales en cuanto a la habilitación de un lugar. Esto significa tener en claro que uno tiene que brindarle la mayor experiencia placentera, que el lugar esté correctamente ambientado, además de seguir con los protocolos que tenemos que seguir, hacerlo sentir como en casa, desde que entra hasta que se va, para lograr que la persona o los públicos que han venido, se vayan de una manera tal en la cual, con un estado de ánimo alegre, contento, consustanciado. Claro, porque el que consume eso es un multiplicador. O sea, le ahí cuenta la experiencia al próximo. Si yo fuera un ceremonialista dentro de una actividad privada, que estoy trabajando para el que va a mantener el mensaje, el que está consumiendo el mensaje puede ser mi futuro cliente. Claro que sí. Entonces, no solo hay que trabajar para la persona que me contrata, para esa actividad específica, sino para que dentro de los que vienen a consumirlo, esté mi futuro cliente. Dentro del ceremonial y protocolo, cuando uno se viste, también tiene que estar teniendo en cuenta la postura, el tema de qué vestimenta utilizar para cada evento. Siempre veo que se discute mucho en eventos públicos, tanto de la faz pública como de la parte privada, el tema también de las banderas. Una bandera argentina o del país, de que se trate para cualquier colega que nos esté viendo ahora, tiene que estar presente siempre, así sea una actividad privada o pública. Tiene que estar la bandera en algún lugar en especial, en la entrada, en un escenario. Estas cosas yo noto cuando voy a distintos eventos y trato de hacerte preguntas desde la ignorancia, más allá de que uno la sepa o no. ¿El tema de la bandera es un hecho importante de la nacionalidad que hace el evento? ¿O solo se pone la bandera, más allá de contame en qué lugar, en algunos eventos especiales? En lo que tiene que ver con lo institucional público, la bandera tiene que estar. ¿Por qué? Porque es un símbolo patrio. En Argentina, la bandera nacional argentina es un símbolo patrio. Entonces, se le debe rendir el debido respeto y honor. Hay una ley que dice que la bandera tiene que ser de tal forma, en tal tamaño, con tales colores, como es la bandera oficial de la nación. Bien. Cualquiera que ya tiene que estar presente y hay que ubicarla protocolarmente. Claro. La bandera nacional es el máximo símbolo de la patria y debe estar en el lugar indicado. Si comparten banderas nacionales extranjeras, tienen igualdad jurídica de los estados, o sea, que tienen el mismo rango. Siempre se toma en cuenta, para el orden protocolar, la bandera del país anfitrión. O sea, en Argentina, la bandera que más jerarquía tiene es la nacional. Y después, vienen las demás de los países ordenadas jurídicamente en orden alfabético. Ajá. En el idioma del país anfitrión. Después hay que ver cómo lo ordenamos en función de lo visual. Hay un orden de centro métrico, un orden lateral, que eso es en función de, digamos, en el ideal debería armarse así, pero también tenemos que tener en claro el contexto del lugar para que nosotros podamos ordenar como debe ser la posición de las banderas. Me imagino... Hablabas de cómo vestirse, eso es parte del ceremonial protocolo, protocolo que es la etiqueta. La etiqueta habla de cómo el saber ser y el saber estar. Cómo me comporto, cómo me visto, cómo me relaciono con el otro. Qué buen punto este. Entonces, digamos, por ejemplo, en un casamiento social de alto nivel, en la invitación te va a dar el código de vestimenta. Te va a decir cómo tenés que vestirse. Claro, casual, de etiqueta, de traje. Sí, depende de qué hora del día y qué actividad sea, te van a dar un margen de cómo te tenés que vestir. Si vos vas diferente a lo que dice la etiqueta, ya estás rompiendo, porque te están diciendo, vos tenés que venir de bermuda amarilla. Esto hay que hacerle caso... ¿Estás rompiendo el protocolo? Bien. En el ceremonial de protocolo, los ultraconservadores de esta disciplina siempre nos dijeron que el ceremonial de protocolo es en el alto nivel social y en los actos solemnes y públicos. El ceremonial, en mi postura, es cualquier acto del ser humano tiene ceremonial. Comparto, yo te iba a decir eso, te iba a decir, para mí, las 24 horas. Tal cual. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer mi cumpleaños en una quinta y por WhatsApp invito a mis amigos, les digo, vénganse el sábado a las 3 de la tarde, vamos a estar en la pileta, tráiganse una bermuda. ¿Sí? Yo ya no deja, ya deja de ser alto nivel social y deja de ser un acto solemne. Pero también es ceremonial. ¿Por qué? Porque lo estoy invitando, usando un medio, antes era una invitación formal, ahora estoy usando el WhatsApp, le estoy diciendo dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, cómo se tiene que comportar y cómo se tiene que vestir. Entonces le estoy dando un código de pileta. Tal cual. Pero es ceremonial y protocolo. Tal cual. Y me parece muy bueno que lo digas. De hecho, me hiciste acordar a mi fiesta de 50 que vos estuviste presente. Yo, además de haber hecho algunas invitaciones impresas, también mandé por WhatsApp y ahí también ponía las indicaciones de cómo tenía que venir la mujer o cómo tenía que venir el hombre para tener todos una especie de, bueno, misma vestimenta, ¿no? Así que he realizado buen ceremonial y protocolo según tus definiciones, Eduardo. Eduardo, ¿qué tips podríamos tener en cuenta, además de estos que nos contás? ¿Hay algo más que los colegas de la comunicación en Latinoamérica podrían tener en cuenta? ¿Hay un ABC básico? Lo que dijiste hasta ahora me pareció ideal, pero digo, ¿hay algo que se me esté escapando dentro de mi ignorancia en el tema? Mirá, en el ceremonial tenés que tener muy claro esto. ¿Para quién trabajás? Ajá. Conocer para quién trabajás el entorno del lugar donde trabajás, o sea, tus funcionarios y los que son parte de esa cabeza. Sí. Las internas dentro de ese espacio. Ah, ¿son importantes las internas también? Sí, tal cual, porque no podés disociar la cabeza de tu institución de la identidad de la institución. Ajá. Entonces vos tenés que, tiene que haber una coherencia entre la cabeza, lo que quiere la empresa y lo que hace la empresa. Entonces tenés que conocer la interna, pero también tenés que conocer, en el caso de lo empresarial, la competencia. ¿Por qué? Cuando vos tenés dos empresas que hacen lo mismo, vos trabajás para que la tuya esté por arriba de la otra. Claro. lo llevara a lo institucional, oficial tengo que conocer, a mi funcionario, a los funcionarios de la cartera, la interna de la política y también la oposición. ¿Esto es una manera de diferenciarse, jerarquizarse, no sé, darle nivel a tu trabajo y a tus clientes, sería, para esto? Juan, digamos, vos tenés que saber para poder posicionar a la empresa cómo funciona la empresa, no solo en la cabeza, sino internamente. Tal cual. Vos, teniendo el saber de eso, vas a poder actuar en consecuencia para llevarla al nivel que querés. Excelente. Eduardo, si hay personas que quisieran tener más conocimiento del tema, la asociación que precedís en la actualidad brinda alguna cuestión de textos, eventos, calendarios de actividades, cursos, etcétera. Nosotros somos una asociación que jerarquiza y profesionaliza al que ya está metido en el ceremonial, ¿de qué forma? Es, avalamos que todos los que están en el ceremonial hagan la tecnicatura superior, porque acá es una carrera relativamente nueva que fue creada por trabajadores del ceremonial. La carrera, perdón, ¿cuántos años dura, Eduardo? La tecnicatura superior son tres años y a partir de este año se implementó la licenciatura. Ajá, ok. O sea que ya en Argentina es una carrera de grado, a partir de este año, digamos, los primeros egresados estarán dentro de dos años. Bien. Pero digo que lo que hace la asociación en cuanto a formación es brindar las herramientas para que se formen gratuitamente en una carrera técnica superior. damos charlas, damos cursos, pero yo recomiendo si alguien se va a dedicar a esto, que lo haga de manera profesional, con un título profesional. El que quiere tener un poquito de conocimiento solo para ahondar en conocimientos, hay diplomaturas, hay cursos muy buenos, en este momento del contexto de la pandemia, nosotros no estamos haciendo cursos. Sí, damos charlas online, pero más algo específico, no todo el abanico que conlleva lo que es el profesional de ceremonial y protocolo. Eduardo López Cardoso, presidente de la Asociación de Ceremonial y Protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá en la República Argentina, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste a todo el movimiento latinoamericano de DIRCOM, te mando, como siempre digo, un muy fuerte abrazo DIRCOM, y te deseo que sigas difundiendo, divulgando esta pasión por el ceremonial y el protocolo, por la comunicación que siempre haces, porque te conozco de hace tiempo. Un placer, siempre que me llamen para hablar y difundir lo que es el ceremonial y el protocolo, mi primera respuesta es sí. Qué grande. Bueno, viene la agenda, la agenda dice, no, pero... Es la que manda. Espero que me hayas llamado y que a todo el pueblo latinoamericano que le haya servido esta charla.